Este es el ritmo que traigo ahora pa' que la chica pueda bailar Allá hay un chico con su bajeta que a la chiquita pone a gozar Este es el ritmo que yo le traigo pa' que la chica pueda gozar Allá hay un chico con su bajeta que a todo el mundo pone a bailar Descargando Oye que rico está El cuerpo rico toca el timbal Ahora vamos a gozar Este es el ritmo que va a juntar Descargando 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 ¡Así se toca! 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 ¡Así se toca!